Chicos, chicas, bienvenidos, Ederplayer te saluda y empezamos gameplay nuevo en el día de hoy, uno más chicos Y vamos a continuar nuestro camino de trenes, vale, nuestra nueva profesión, nuestra nueva profesión de... Vale chicos, entonces pues nada, ya de inmediato aquí nos pone la tarea que es cargar madera y nos dice que vayamos Dice que vayamos al sitio de navegación, ¿no? Bueno, entonces pues avancemos chicos, ¿vale? Tenemos enganchados dos remolques, ¿vale? De carga de madera, ¿vale? Este de aquí y este de acá y este otro que es vagón, ¿no? Es un vagón, vamos a verlo por dentro, a ver, no, no se puede, vale, ese que se podía, pero bueno No importa, ¿vale? Vale, esto es para hacer su y ver el mapa de la perspectiva de la ruta Vale, perfecto, solamente hay que ir allá, ¿vale? Esto nos pone aquí que para ver el mapa, etc, 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 pero bueno, no importa, ¿eh? Aquí vamos muy bien, vamos a ver el... tocamos acá donde está el velocímetro Para ver entonces, ¿qué? Ya nos tenemos que detener aquí adelante, muy bien Y luego hay que seguir una ruta bien larga hoy, ¿eh? Vale, creo que de momento no era... no había que detenerse Era más adelantico Muy bien, este es el vagón de pasajeros, diría yo, ¿no? Vale Vamos a meterle un poquito más de velocidad que estamos bastante lejos Aquí nos vamos a cargar la madera Y vale, el tutorial de ayer creo que terminó ahí porque ya a partir de hoy pues es carga solamente Es hacer más... más juego ya, no es tanto tutorial, ¿eh? Es más juego Vale, pues aquí esperamos para que nos carguen Perfecto, ya nos han cargado, ¿eh? Muy bien, entonces pues... Nada, ahora hay que seguir la ruta que está atrasada, ¿no? Sí, supongo que sí, ¿no? Que tenemos que ir a... San Nicolás Vale, el patio principal, ¿no? De San Nicolás La madera se cargó con éxito Ok, vámonos Tenemos el mapa viéndolo Vamos a ver el mapa aéreo, el mapa satelital A ver dónde es San Nicolás Ok, este es el mapa 2D Y que básicamente, aquí encontramos la información detallada Toca la pantalla con dos dedos Muy bien, para hacer zoom Ya, vale, perfecto Un poquito más de consejitos y maneras de hacerlo, ¿no? Vamos a ver dónde es San Nicolás Vale, San Nicolás San Nicolás ¿Dónde es San Nicolás? Eh... no lo sé, no lo veo Hay tantos... tantos patios aquí Que no veo uno que diga San Nicolás Ah, ya lo veo, ya lo veo, ya lo veo Vale, 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 ya lo veo Está justo por aquí Lo he visto por aquí Vale, acá está Acá, tenemos que ir hasta acá, ¿vale? Hasta acá tenemos que ir Ok Muy bien Tenemos que llegar aquí Vale, perfecto Vamos a devolvernos al tren Y avanzamos de inmediato Vamos a poner esto aquí Para que hagas un poquito más de simulación Ok Y... Uy, no entiendo muy bien aquí Este sería... No sé muy bien Por favor, yo sé que aquí hay un suscriptor Que se llama Gabriel Espeleta De Pamplona Saludos amigos Eh... A ver que dice aquí Velocidad detectada Pero que dice si ni siquiera es avanzado A ver La pantalla de velocidad De este lado de velocidad Del diablo y control Muestra la velocidad actual Y también el límite de velocidad Para el tramo El HUD en la parte inferior Muestra el siguiente Ok 40 millas por hora Es a lo que tenemos que ir En esta... En esta pista Vámonos con el básico Gente Vámonos con el básico Arrancamos Si logro averiguar Para que son estas... Todas estas cosas Vale He dado para adelante Y este ha funcionado muy bien ¿No? Esto para que es Vamos a tocarle Pongo que para dar más velocidad Por lo que veo Porque se está moviendo Una palanca ya Pero lo vamos a dejar en dos Porque no se que... Que dice Y esto de off No se que es eso Mejor lo dejo así Muy bien Y nos vamos por acá Apagamos la campana Que ya me está tocando Vale Perfecto Las luces las apagamos Todo está bien La carga está en óptimas condiciones Ya digo El juego no es que se vea Tan detalladamente Impresionante Pero está muy bien Ahora podemos darle Un poquito más de velocidad Y ya vamos avanzando Bastante bien Aquí dice Espérate Que convivcamos Ok El patio de San Nicolás El perfil de seguimiento Toco al interior Ah vale Perfecto Básicamente lo que ya sabíamos Esto de aquí Bien Vamos a ir afuera Para ver La pista La pista Muy bien Estamos acelerando Recordemos que solamente Podemos ir hasta 40 Vale 30 Vale pone que 30 Así que ya no lo acelero más Vamos bien De momento De momento va todo muy bien Hemos tocado ya un checkpoint Supongo Mírate los puentes Que bien se vería esto Si tuviéramos un ajuste gráfico En el que pudiéramos decidir Si verlo a todo su esplendor Pero pues no lo hay Pero de momento Esto está muy bonito Por aquí Vamos a dejar la navegación Automática Vale Nosotros solamente Vamos a ir viendo El panorama El paisaje Chicos Y claro que Por donde vamos Está bastante lejos Por cierto Bueno Ni tanto Porque de hecho Creo que ya ahorita Tenemos que detenernos ¿Por qué no puedo ir más rápido? A ver Ahora 35 Muy bien Vamos a subirle un poquito más 22 Ahora está tomando sentido la cosa Vamos a subirle Un 71% Para ir a 35 Millas por hora De hecho vamos a 34 Estamos bien Vamos dentro de los límites Y bastante rapiditos Está muy bien chicos Me gusta el juego Es diferente Ya no transportamos madera Por tierra Por Obviamente vamos por tierra Pero Ya no transportamos la madera Por Por camiones Ahora por trenes Somos unos choferes de trenes Ahora Vamos a sonar la trompetilla Excelente chicos Vale Hemos cambiado A kilómetros por hora Vamos a guardar el juego Que este es para guardar Dice Bueno pero Crear sesión Vamos a cancelar Igual yo me entro el juego No lo entendí Ni bien ahí Vale Podemos ir más rápido Podemos ir más rápido A 58 57 Sigamos rectos Pone que recto Cierto Si pone que recto Ah Penalidad Pero por qué Pero bueno Pero que le pasa a esto No Si yo iba Más de lo normal Por aquí Protección automática Del tren Dice Pero por qué ATP ha aplicado El frenado débil A un exceso de velocidad Se te libera El control No hay que Ah vale Perfecto Hemos entrado A una zona segura Donde no se puede ir A tanta velocidad Así que ellos Toman el control Ya puedo avanzar Gracias Vámonos Esto es una industria Por aquí Vale Recordemos que los trenes No pasan por áreas Pobladas Ni nada Esa cosa Así que en este juego Lo ambientan así Por industrias Por bosques Y todas esas cosas De hecho Mira Allá va otro compa Allá va un compa Transportando por otra vía Pues muy bien Estos son los trenes Que hay aquí En este mapa Estos que están aquí Vale Nosotros somos Hank Muy bien También está Isla Donald Y David Vale Muy bien Vamos a quedar Dentrito un rato Y vamos a acelerar Porque ya Podemos Avanzar Pone A 70 A 70 ¿Verdad? 70% Que serían unas A ver Creo que nos vamos a pasar No, creo que no 44, 45, 46, 47, 47, 48 Quedate ahí Vale Quitamos Para quedarnos en el 50 El 50 está muy bien Vale Vamos a ver Por donde vamos Ah, ya estamos llegando Prácticamente Estamos llegando ya Tenemos esto por fuera Me empiezo a frenar Cierto Bien La ruta estaba trazada ya Así que no tenía que hacer Ningún cambio de agujas Ni nada Muy bien Otra Ah, bueno Eso ya sé que es ¿No? Que nos quitan el control Nosotros Estamos llegando ya A vaciar la carga Y no sé Qué más vamos a hacer aquí Y aquí podemos Seguir avanzando Con un 50% De velocidad 32 kilómetros Por ahora Pone que hay que ir De cerca Si se ve Bien detallado Todo Pero luego De lejos Que se ve Bastante feo Bien Ya aquí Hay que ir Deteniéndose Yo creo Que si llegamos Tiene unos sonidos Bastante geniales De oxidado De remaches Y todas Esas cosas Así Y llegamos Nos detenemos aquí Chicos Muy bien Excelente Chicos Ahora Vienen las maniobras ¿Vale? Vamos a darle De reversa La madera Es requerida En Miso ¿Qué es Miso? Ah Miso 50 Es como un sitio ¿Vale? Traction SA Es como un sitio De una empresa En la vía muerta La parte trasera De su tren Invertir su tren ¿Vale? Bueno Pues entonces Tenemos que dar Reversa ¿No? Muy bien Esta para acá Cambiamos la aguja Y le damos Reversa Dice aquí Que la distancia Se muestra En los marcadores De navegación Es medido A partir de su selección Actualmente Del tren ¿Vale? En donde estemos Ubicados Toque el segundo Carro de madera Luego invierta Y para cuando La distancia Diga cero Parar cuando La distancia Diga cero Perfecto Hay que tocar El segundo Vagón ¿No? Que es este Es este No Este El segundo De madera ¿No? Perfecto Perfecto Prácticamente Terminando ya Lo frenamos Por aquí Para que pare Dos Uno ¿Qué? Le faltó Vale Perfecto Bien Vamos a darle Más atrás Que yo creo que Le falta Ah vale Es para descargar La otra Vale Perfecto Teníamos que Estar Era este Entonces Donde teníamos Que estar parados Tres Dos Uno Ahorita Uno Y aquí Nos detenemos Muy bien Perfecto 5 estrellas Chicos Y le damos A próximo Bien Voy a mostrarles El menú Luego de esta Para que ustedes Vean Que lo que dije Ayer En el gameplay De ayer No era mentira Que no tenemos Un menú Como tal Para elegir Una Climidad gráfica Etcétera Bien Dice aquí abajo Que Oh Joder Pero no sé leer Tan rápido Bien Al conducir Una locomotora Debes Obedecer Todas las señales ¿Vale? Hoy aprenderás Que significan Algunas señales Perfecto Vamos a aprender Las señales Del tren Muy bien Dice aquí Eh Esperen la señal roja Una señal roja Significa peligro Ok Peligro Dijo Don Ramón Su Vale ¿Qué? Que no es seguro Entrar al bloque Mmm ¿Cómo así? Un movimiento rápido O el tren Pesado Toma tiempo Para reducir La velocidad Claro Continúo Con cautela Vale Perfecto Muy bien Hay que ir Hasta la señal roja ¿No? Bien Bien Más adelante No voy a acelerar Tanto Porque Me acaban de decir Que no acelere Tanto Vamos afuera Uy Miren Este tren Joder Son verdaderas máquinas Vamos a quitar Vamos a quitar Esta leyenda De aquí Que Y aquí está de tarde Mira el cielo Aquí Uh Genial Muy bonito Vale Ahí ya estamos Llegando a la señal roja Este tren Viene bien cargado Por lo que tanto Hay que tener Bastante cuidado No pero de hecho No hemos detenido Por un joder Que se está quemando Aquí adentro Vaya Todavía estamos Hay que darle más adelante ¿O qué? Bueno sí Tenemos luz amarilla ¿No? Vamos a ver Lo que dice acá La leyenda Proceder con precaución ¿No? Avanzar con precaución Contivar con precaución Etcétera Me voy a acelerar un poco Que así tan lento Aburre Joder Ya quiero hacer así ¡Vámonos! Pero esperate Calmate Tenemos que detenerlos ahí Creo Para recoger pasajeros ¿O no? No, no, no Tenemos que ir Hasta el próximo punto Ya estamos tomando potencia Aquí Y velocidad Sí Porque así Bastante lento Es bastante aburridito Bien ¿Qué dice aquí? Voy a parar Por si acaso Tenía que parar Ok Eh Seguimiento ¿No? El perfil De la pista En la parte inferior La pantalla Muestra A ver Espérate Joder No te quites Que estoy leyendo Vale Una señal amarilla Significa El próximo De una señal roja ¿No? Vale Perfecto Un movimiento rápido O pesado Vale Vámonos Tranquilo Ya sé esto No me hables De precauciones Cuando yo soy Un loco Condiciendo camiones Bien Vámonos Vamos a sonarle La trompeta A este amigo Eh Mira Ese es el tren Que hemos conducido Antes Pero este es de pasajeros Va a recoger A toda esa gente Que está ahí Genial Nosotros Nos vamos A toda velocidad No tenemos Ninguna señal Roja Por aquí De hecho Viene una verde ¿A cuánto vamos? A 20 Vale 20 de 50 Millas por hora Genial A ver Señal verde Y amarilla Debemos continuar Vale Significa que más adelante Viene una señal roja Aquí que dice Bien Uy Estrof Continuar Hasta West Key Power Hay que obedecer Las señales Tranquilo Yo sé Yo sé Obedecer Señales ¿Qué dice Acá? Vale Creo que me he pasado La velocidad Si, si, si Espera Vale Pero Vamos bien ¿No? A 40 Bien Dice aquí Ahora Que Si una señal Tiene un número 942 Dice Se llama Permisivo ¿Cómo así? Puede pasar Puede pasar Un permisivo Que cuando una señal Roja No entiendo Que es permisivo O no sé Que si eso Es otra Mala traducción Dice Hay que tener cuidado Hay un tren Más adelante Vale Permisivo Viene un tren Más hacia adelante Perfecto Pero yo como hago Para ver El número Si No Tiene buena calidad Esta cosa Viene un tren Chicos La señal Esa que pasamos Que no hay un número Así que viene un tren Vamos a bajar La velocidad Y va a joder Vamos a quede adentro Mejor Todo está oscuro No veo para atrás A la velocidad Oye Me está gustando Ser maquinista Creo que va a ser Mi profesión Cuando sea grande Vamos a darle Un poquito más De velocidad Esto debe ser Maquinista Es entretenido Y el tren Que venía Hay una señal roja Hay una señal roja Atentos Puede pasar un peligro Es por la curva Supongo No Pero no hay problema Yo sé tomar curvas Muy bien Podemos acelerar ahora Dice Que empieza a reducir La velocidad Pero Si Ok Cambia la vista De perfil Para mostrar El estado De la señal ¿Cómo? ¿Cuál? ¿Cómo? 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 Ah, vale Ah, mira Acá lo muestra A 30 Ah, vale Perfecto Y ya yo voy a 30 Mira todos estos entornos Está genial Vale Tenemos que ir para allá Ah, muy bien Lo de las señales Me friego un poco Porque No sé No es como que Tan importante Diría yo ¿No? Yo voy aquí a madrazos Bien Aquí ¿No? Justo ahora 30 Ahí lo pone 30 Ahí lo pone Perfecto Vamos bien Esto se está quemando Debe ser una calor inmensa Este es un PC Y estos son sus destinadores Y aquí están jugando Cyberpunk Y el PC no lo aguanta Muy bien chicos Estamos llegando Genial Bien Acá pone otra señal Que es de Ah, pero esta es de Reverse Ostras Ostras Espérate Me voy a chocar Ah, no voy a ir Vamos Que estamos llegando Chicos Sonamos Torneta Y ponemos la campana Genial Ahí voy yo ¿Qué? Soy una chica Bien Empezamos a frenar Bien Tú llegas Vamos Tú puedes ¿Vale? Perfecto Ya podemos parar Bien Perfecto Vamos a ir al menú Chicos Para mostrarles Este es el menú Lo único que hay ¿Vale? Aquí en estos cuadritos Es lo que vemos allá Así que Ya saben que Pues No es como que existe Un tal menú Para cambiar la configuración gráfica Ni de sonido Ni de nada de esas cosas ¿Vale? No hay nada de eso El juego es Entras al juego Y ya está Como la vida real ¿No? No tienes una configuración gráfica Es lo que tus ojos ven Estamos en Europa High Speed ¿Cierto? O Rocky Mountains No lo sé Estas son Las ciudades que tenemos Para conducir nosotros ¿Vale? Porque luego Si que hay Otras Otro contenido Pero hay que comprarlo Como pues Esto es todo lo que hay ¿Vale? Pero hay algunos Que hay que comprar Contenido premium Pues es todo esto ¿No? El único que es gratis Es el de Estados Unidos Este es lo que está Este de aquí ¿Vale? Y hay que descargarlo Claro Y la ruta pues Todo eso Esto es el contenido De la tienda Que aquí hay Para comprar Pero para el aire Es decir Ahí se puede comprar La calidad gráfica máxima No Aquí es puro tren Trenes Trenes Es lo único Que hay aquí Que sí que están muy bonitos Trenes y vagones Así que bueno Estas son las actualizaciones Que no hay nada Ahorita Y pues nada Le vamos a continuar Vamos a ver Que hay en la próxima misión Chicos Vamos a esperar A que cargue Claro Cargar lento Últimamente No sé por qué Vemos que hay aquí Un suscriptor Así que pues nada Ya lo vamos a saber En el próximo gameplay Si tú quieres saberlo No te lo pierdas Chicos Nosotros nos vemos En un próximo gameplay Un saludo y un abrazo Para todos Esto se puede interesante Hasta la próxima Chau Bye bye